Esta es la ciudad de Kharkov en 1945, luego de tres cruentas batallas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta también es la ciudad de Kharkov en el 2023, luego de los constantes bombardeos durante la invasión rusa. Es decir, se podría decir que Ucrania es el país europeo que más ha sufrido los horrores de la guerra en el último siglo. Y justamente su papel en la Segunda Guerra Mundial, asociado a un colaboracionismo con los nazis, es un argumento utilizado por los partidarios de la invasión. Sí, parece broma, pero debo decir que sí hay gente que está de acuerdo con la invasión de Ucrania y la destrucción de sus ciudades, a mi parecer, un atropello contra los derechos humanos. ¿Qué tanto colaboraron los ucranianos con la Alemania nazi y qué ocurrió en este sufrido país durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Estas ideas calaron tanto en el país que es necesario nazificarlo? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, te invito a que visites mi canal secundario Mapa Político. Si tenemos un canal en donde se habla de historia y de geopolítica, tenemos que tener otro en donde hablemos de actualidad, de política interna de los países y de todo tipo de ideologías, ¿no? Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, sería bueno que hablemos sobre la esencia de Ucrania durante la época de la Segunda Guerra, en ese entonces la República Socialista Soviética de Ucrania. Una república constituyente de la Unión Soviética, pero que aún no contaba con su actual extensión. Para 1939, Ucrania contaba con todo este territorio que excluía la parte más occidental del país bajo soberanía polaca, parte de la Bessarabia bajo soberanía rumana y Crimea bajo la jurisdicción de la RSFS de Rusia. La RSS de Ucrania fue fundada en 1919 como la entidad sucesora de la República Popular Ucraniana, un estado que se fundó bajo el liderazgo de Simón Petliura durante la convulsionada época de la Guerra Civil Rusa. Es decir, durante la caída del Imperio Ruso en favor de la Revolución Bolchevique, lapso que fue aprovechado por diversos movimientos independentistas entre los que se encontraba el de Ucrania. Sí, tal y como se explicó más a detalle en este video, las declaraciones de Putin de que Ucrania fue un invento de Lenin es bastante cuestionable, pues desde antes ya existía dentro del pueblo ucraniano un sentimiento de identidad ajeno a Rusia. Luego de varios siglos de haber estado bajo la soberanía de los polacos, quienes dicho sea de paso, tenían como ya se mencionó para 1939 la soberanía sobre la zona occidental del país. Todo esto cambiaría en 1939 cuando se da la conocida invasión de Polonia, alemanes desde el oeste y soviéticos desde el este. Es así que la RSS de Ucrania extiende sus fronteras todo este territorio que incluía la ciudad de Leópolis. A la posteridad, también se obtienen territorios de Rumania tras la invasión inicial y de Checoslovaquia tras el fin de la guerra. Pero antes de esto, importante mencionar la Operación Barbarroja, como se conoció al proyecto de invasión de la Alemania nazi hacia la Unión Soviética, rompiendo el Pacto de No Agresión Ribbentrop-Molotov. Esta agresión inicia el 22 de junio de 1941 y tras un rápido avance, más específicamente para fines de septiembre, ya habían conquistado la capital del territorio, la ciudad de Kiev, tras una cruenta batalla que dejó más de 200.000 muertos. Un mes después, los alemanes conquistan la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkov, la cual cae tras cuatro días de asedio. Es así que se establece el Reichskommissariat Ukraine, como se denominó a los territorios ocupados por la Alemania nazi. En su máximo apogeo a mediados de 1942, esta entidad alcanzó toda esta extensión y su capital estuvo centrada en la ciudad de Ripne. La particularidad de este tipo de entidad es que eran fundadas por Hitler con un objetivo colonial a corto plazo, es decir, el de explotar sus recursos para el beneficio de los alemanes. A largo plazo, se preveía que los Reichskommissariat serían anexados a la Alemania nazi, a fin de que sean parte del Lebensraum o espacio vital en donde la población alemana pueda asentarse y expandirse. Durante esta ocupación, se introdujeron las políticas de exterminio nazi, que incluyeron a judíos, gitanos, homosexuales y disidentes políticos. Y aquí es donde toca hablar sobre la parte que más esperan los partidarios de la invasión del 2022. Sí, música para sus oídos. Existieron colaboradores ucranianos con el nazismo durante la época del Reichskommissariat. Como ya se mencionó, el sentimiento nacionalista de Ucrania existía desde antes de la guerra civil rusa, pero probablemente lo que motivó a algunos ucranianos a aliarse con Alemania nazi fue el terrible holodomor de la década de 1930. Esto refiere a una masiva hambruna que devastó el territorio de la RSS de Ucrania como consecuencia de la colectivización impuesta por Moscú y que se llevó la vida de entre 1.5 y 4 millones de personas. Es así que muchos ucranianos prefirieron aliarse con los invasores alemanes, por lo que apoyaron en sus crímenes tales como la masacre de polacos en Bolinia, una limpieza étnica de hasta 100.000 polacos en la región en mención, que ahora le pertenece a Ucrania. Asimismo, participaron en el holocausto de Ucrania, en donde entre 1 y 1.6 millones de judíos ucranianos, así como entre 3 y 4 millones de no judíos fueron asesinados durante la ocupación alemana. A esto se suman las muertes de civiles por las enfermedades y la hambruna ocasionada por la guerra. En general, se estima que el 12% de la población ucraniana pereció durante este periodo. En cuanto a los colaboracionistas que optaron por tomar las armas y luchar contra el Ejército Rojo, destaca el Ejército Ucraniano de Liberación, que en su máximo apogeo contó con 80.000 hombres. Esta rama tenía su propia insignia y su líder fue Pablo Shamrup. También destaca la 14 División de Granaderos SS, un grupo de voluntarios ucranianos que se pusieron a órdenes de la Waffen SS y que participaron en la insurrección eslovaca y en la ofensiva de Viena. Como sabrás, el punto de inflexión en el Frente Oriental ocurre durante la Batalla de Stalingrado. Tras esta derrota alemana, los soviéticos comienzan la contraofensiva. Para agosto de 1943 alcanzan el territorio del Reich Comisariat Ukraine y para noviembre llegan a Kiev. Tras la segunda batalla en esta ciudad comienza el desmantelamiento del Reich Comisariat. El fin del mismo se da con la ofensiva Leópolis-Sandomers en la ciudad homónima, lo cual significó el fin de la presencia alemán en Ucrania. Tras la victoria soviética contra la Alemania nazi, la RSS de Ucrania fue reincorporada a la Unión Soviética hasta 1991, año de su disolución tras la que nace la Ucrania que conocemos hoy en día y la cual reclama estas fronteras que lógicamente se encuentran en disputa mediante la guerra en curso. Toca entonces que hablemos de las organizaciones de hoy en día que han adoptado algunas de las antiguas ideas que se esparcieron por el país. Para comenzar, el conocido batallón Azov, que tuvo su sede en Mariupol hasta la caída de la ciudad en manos rusas. Este grupo de 2.500 miembros de ideas neonazis fue fundado en el 2014 como una reacción al separatismo prorruso en el antiguo Oblast de Donetsk. Svoboda es un partido político ucraniano de extrema derecha de ideas rusófobas y ultranacionalistas fundado en 1991, el cual tiene su mayor número de votantes en el oeste del país. No obstante, este partido tiene hoy por hoy tan solo un asiento en la Rada Suprema o Parlamento del país. Mismo número de curules que cuenta el sector derecho, otro partido político con tendencias fascistas y rusófobas fundado en el 2013, también como una reacción al separatismo prorruso que estalló en el 2014. Como ves, ambos partidos de ideas neonazis solo tienen dos de 450 curules en todo el parlamento ucraniano, mientras que el batallón Azov cuenta con un máximo de 2.500 integrantes, por lo que según las cifras, el movimiento de ideas neonazis en Ucrania y el sustento popular hacia ellas plasmado en el parlamento elegido por los mismos ciudadanos es bastante, pero bastante reducido. En cuanto al colaboracionismo nazi que existió en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, hemos visto que sí fue real. El tema es que eso lo estudiamos como parte de la historia, de la misma manera en la que Alemania, en donde surgió y se difuminó esta infame ideología, se estudia esta oscura etapa para no repetir los errores del pasado. Por lo que mi humilde opinión es que hablar de una desnazificación de Ucrania es por no darse cuenta de que la Segunda Guerra Mundial ya terminó, o exagerar rotundamente al pensar que es necesario atacar ciudades y destruir los hogares de civiles inocentes para acabar con un contingente de 2.500 personas. Más bien, lo que realmente me llama la atención es como el pueblo ucraniano se ha visto forzado a ser testigo de tantísimas atrocidades durante el último siglo. Una tremenda violencia durante la Segunda Guerra Mundial que estalló nuevamente luego de 8 décadas, lamentablemente aún sin una salida clara a tan precaria situación. Pero ahora, cuéntame tú, ¿qué opinas acerca del supuesto objetivo de desnazificar Ucrania? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unarmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.